11 y 26 minutos de la mañana, ya llegando al mediodía de este jueves 17 de octubre de 24. Nos acercamos a lo que será la COS 16 en la ciudad de Cali. Y este es el informe de cómo está el río Cañaralejo a estas horas de la mañana, ya llegando al mediodía, acá entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali, al fondo de la montaña mágica de Siloel, cable operando de forma normal. Y con el saludo para Solange y Morillo Baltán, ingeniera sanitaria de la empresa de saneamiento ambiental. Saludamos también a los trabajadores y trabajadoras de esa gran empresa, la mejor empresa de saneamiento ambiental en la ciudad de Cali. Este es el río Cañaralejo, así está el caudal. Hace ocho días que no llueve. Recuerden que ahora ocho días, el jueves en la tarde, llovió muy fuerte en la ciudad y especialmente aquí en la montaña mágica de Siloel. Y aquí le estamos contando paso a paso cómo está el caudal de aguas del río Cañaralejo, uno de los diez ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali. Este jueves con 28 grados de temperatura, sol picante, sol de lluvia. Desde el puente peatonal que une las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali. Con el saludo para Solange y Morillo Baltán de la empresa de saneamiento ambiental.